Ya, ahí lo tenemos. A ver, hijita linda, preciosa, en este hemos trabajado el siguiente tema. A ver, como este número es impar, como es impar, entonces aquí el signo va a ser negativo. Y 1 elevado al exponente 11 sigue siendo 1. Ahí está, princesa. Ahora, como este exponente es par, el signo de acá va a ser positivo y 3 al cuadrado es 9. ¡Achá! Como este, amigo, es par, muy bien, el signo se hace positivo y 7 al cuadrado es 49. Ahora, aquí multiplicamos los signos. Más por menos, menos 1. Más por más, más 9, señorita linda. Menos por más, menos 49. Ya. Orianita linda, mira, conviene este menos 1 con este menos 49 juntarlo, sumarlo, y saldría menos 50. Más 9. Y esto, como son signos diferentes, se restaría, sería 41. Y lleva signo del mayor de que es menos este, Orianita. Esa es la respuesta, ¿ve? Menos 41. Listo. Lo copiamos y lo pegamos, Orianita linda, preciosa, ¿ya? Vamos a acelerar. Para que descanses, hijita linda, ¿vea? Para que descanses. Ya. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, princesita. Siguiente, siguiente. Ahí lo tenemos. Listo. Ya. De la misma manera, princesita, mira, escúchame. Igual que el ejercicio anterior, aquí. Hay que observar que este sin par, entonces va a salir negativo, ¿ya? Dice 12. Este es 64, tesorito. A ver, te quiero sacar tu duda, ¿ve? ¿Por qué 12 es acá? Mira. Esto se multiplica, así, ¿ve? Así, princesita. 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64. Entonces, no es 12, princesita. Ya vas a tener cuidado, tesorito, ¿ya? Si no, te va a llegar una chanclaza voladora por ahí, una chanclaza voladora. Ya. Entonces, aquí. Este amigo es sin par, sale negativo, y 3 al exponente 3 es 27. Este es sin par, y acá sale negativo. 2 al elevar al exponente 3 es 8. Multiplicamos los signos. Menos por menos, más 64. Menos por menos, más 27. Menos por menos, más 8. Mira, ahora todo es suma. Vamos a ver, ya sumamos. 4 más 7, 11, 19. 19. Llevo 1. 6, 7, 8, 9. 99 es la respuesta. 99 es la respuesta. Okidoki. Y listo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dime. Un rato hablando con mi abuelita y me distrajo un poco. Ya, tesorito. ¿Te vuelvo a explicar? No, no. ¿Qué me has dicho así cuando apareció el 99? ¿Verdad? Ah, es que ahí sumamos todo, te dije hijita linda. Súmalo, te dije. El signo es más, el signo es más. Ajá, muy bien, princesita. Aquí el signo es más. Y luego más 8. Ese signo se hace fantasmita y queda 99. Ajá. Muy bien, princesita. Ya. A ver, continuamos, tesorito. Continuamos. Ya. A ver, vamos a ver al cine. A ver al cine. A ver, vamos a ver. Ahora sí, no quería borrar. Listo. A ver, Arianita linda, preciosa. Escúchame antes que te pongas a bailar. Ya. Estaba queriendo bailar, Arianita. Mira, Arianita. Todo esto que estoy pintando de amarillo está elevado al cero. ¿Está bien? Cualquier número elevado al cero es siempre uno. Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto lo que estás diciendo, hijita. Entonces, aquí va a ser todo esto. Uno sale, ¿ve? Ahora, este uno se hace fantasmito, Arianita, y te va a quedar acá. Ahora, signos diferentes se restan, y la resta es 15, y lleva signo del mayor, que es menos. Ahí sale menos 15, ¿ve? Igualito acá. Este uno se hace fantasmito, acá hay un fantasmita más, y se resta 7, y lleva signo menos. Ahora, mira, hijita linda, preciosa. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicamos los signos. Más por menos, menos 15. Menos por menos, más 7. Entonces, mira, Arianita linda, preciosa. Conviene sumar este uno con este 7, sería más 8. Menos 15. Signos diferentes se restan, yam, 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 yam. Ya, 7. Lleva signo del mayor, menos 7. Esa es la respuesta. Así de fácil. Marquitos, ¿estás vivo, hijito, o estás durmiendo? Bueno, que en paz descanse, Marquitos. Continuamos. Ya. He llegado a la chancla voladora. Ah, le ha llegado a la chancla voladora. Y a princesita. Linda eres, hija, haces reír duro. A ver, a ver, preciosa. Este uno se hace, ¿cuántas mitad? Te va a quedar menos 5. A ver, a ver, a ver. A ver al cine. Listo. Este uno se hace, ¿cuántas mitad? Te va a quedar menos 3. ¡Achá! Todo valor elevado al exponente 0, ya tú sabes que es 1. ¡Achá! Todo valor elevado al exponente 0, ya tú sabes que es 1. ¡Achá! Muy bien, hijita linda. Entonces acá, más por menos menos 5, menos por menos más 3, más 1, más 1. Aquí sumamos 3, más 1, más 1, es más 5. Y mira, si no diferentes se restan, sale 0. Sale 0. 0 es la respuesta, orianita linda, preciosa. Esa es la respuesta. Así de super, mega, archi, huasi. ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, princesita. Vamos acá. Ya, ya estamos por acabar, tesorito. Ahora vamos a entrar a Jometría. Jometría te gusta, ¿te gusta, hijita? Porque entiendes, Jometría. Ahí está. Ya. Vamos acá, mi reina. Mira. Todo esto lo voy a sumar. Y eso va a ser igual a 8 más 6, que es 14 más X. ¿Estamos bien, hijita linda? Todo esto, ¿ve? Y esto que acabo de hacer va a ser igual a esto de aquí. Entonces lo expreso como ecuación. Mira, ¿ve? Aquí le hago. 3X menos 16 va a ser igual a 14 más X. ¿Sí se dice un lado las X, un lado los números? Ajá. Muy bien, tesorito. Entonces a este lado las X, que sería 3X menos X. Muy bien. A este lado 16 pasa sumando. Ahí está lo que has hablado. Muy bien, tesorito. Ahora acá, restando 3X menos X, 2X, profesor. Claro. Acá sumando tendríamos 30. El 2 pasa a dividir. Y la respuesta es 15. Sí, esa es la respuesta. Así de súper, mega, archi, fácil. Fácilísimo, ¿verdad? Sí, ya copié. Muy bien, tesorito. Vamos al siguiente. Este de acá. Este de acá. Listo. La misma estrategia vamos a hacer, hijita linda. Mira, ¿ve? Que la suma de estas letras y este número, o sea, estamos hablando 5X. Pero también es igualito, ¿no? También es uno de los números, ¿no? Sí, tesorito. Muy bien. A este lado quedan las letras. Sí. Y el 15 pasa a restar ahí, ¿ve? Ahí está. Entonces aquí te va a quedar 80 menos 15, 65. Y ahí pasa a dividir el 65 entre 5. Y este es igual, a ver, acá lo voy a dividir, ¿ya? A ver, 65 entre 5. 1 por 5, 5. Restando 1, baja 5. 3 por 5, 15. Entonces la respuesta es 13. 13. Esa es la respuesta, princesita. 13. La respuesta. Ya copiaste. Ya copiaste. Muy bien, tesorito. Vamos al siguiente. Ya. Ahora viene ángulo. Súper, mega, archifácil, ¿ya? Los ángulos. A ver, tesorito. Vamos aquí. Mira. Toda esta suma es igual a 180 grados. Sumamos las X. A ver, 3, 4, 8, 10. Entonces ahí va a ser 10X va a ser igual a 180 grados. Y hoy enseñé un tiempo que acá los dos ceros se eliminan. Y te va a quedar entonces así. X solamente igual a 18. Y ya es la respuesta, profe. No, 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 no. ¿Sabes por qué no es respuesta? Porque te está diciendo, indica el ángulo mayor. Entonces tenemos que encontrar cada valor, ¿ya? Por ejemplo, este de acá vale el mismo 18. Pero, teacher, ¿cómo se dice? La 10 lo dividimos con el 180, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Acá multiplicamos 2 por 18, que es 36. Ah, ya, profesor. A ver, voy a usar otro colorcito para no equivocarme. Ahora acá multiplico 4 por 18. A ver, 4 por 8, 32. Llevo 3. 1 por 4, 4 más 3, 7. 72. Aquí. 3 por 8, 24. Llevo 2. 1 por 3 más 2, 54. ¿Cuál es el mayor ángulo este? Este es el mayor ángulo. Y esa es la respuesta, ¿ya? Entonces la respuesta es 72, porque es el mayor ángulo, tesorito. Así de súper, mega, archifácil, t-shirt. Así de fácil. Y no faltaba más. Listo. Vamos, hijita. Creo que este es el último, ¿no? O falta más. El último. El último romántico del mundo. Y ahí terminamos, hijita linda, preciosa. Ahora sí. Mira, mira. Este ángulo pasa aquí al frente y se va a hacer X más 25. Achá, t-shirt. O sea que esto ya no nos vale. Este ángulo pasa al frente y va a ser X más 15. O sea que este ángulo ya no nos vale. Correcto. Ya. Ahora, toda esta suma es 180 grados. Entonces empezamos a desarrollar de esa manera. ¿Cómo? Sumamos las X. 2, 3, 4, X. Achá. Mira, ve. X, 2, X, 4, X. Sumamos los números. 25 más 15 más 15, 40. Y esto es igual a 180. El 40 va a pasar a restar. Va a ser igual a 140. El 4 pasa a dividir. Y este es igual a 35. Y este es igual a 35. Esa es la respuesta. Uy, aquí. Aquí sale la letra B. Se ha borrado el 5, ¿ya? Sale la letra B. Ahí se ha borrado el 5. Adelante, Marquito. Estabas hablando, Greyjito. Adelante. No, Marco no es, ¿no? No es Marquito. Listo, princesita. Ahora sí, ¿ah? Descánsate. Voy a mandar el video. Ahí tiene las imágenes. Descansen, chicos. Descansa, Orianita. Nos vemos. Cuídate, cuídate. Marquito, nos vemos. Nos vemos.